Ya que ellos se ve, brah, chulada Vamos a complacer uno de los temas bonitos Que queremos dedicar más muy especial Para la gente linda que le gustan las músicas Las cumbias Al estilo de Puebla Vengan a la ley 7 Y el sabor del emigrante Tema nuevo, disco nuevo Ese tema va patrocinado por Pulquería La Nueva Era Karim Adiel y los mil peinados Vamos a bailar No te vayas No me dejes Apachúrame el día de hoy Vamos a bailar La ley 7 De Enrique Sortunato Vamos a bailar En el emigrante latino No te vayas, no me dejes Quédate conmigo Vamos a bailar Enrique Sortunato Escúchalo Ya llévate un choco Ya llévate un choco La ley 7 Va para el famosísimo Marco Paisano Y la hermosísima Elma Paisa La pequeña Arigotino Pondito, Pondito, Pondito Esta noche para mi canal En Bucanita Los magnéticos Pese Pondito, Pondito, Pondito Así, así Al sabor de mi tierra Te ve Mi sonido Discomo Y latino Que como nos sigue Me he hecho Desde San Rafaelito Como es con el emigrante Sin dar conmigo Y me he hecho Es que esa hora se copia Una, dos y tres Hace dos manías Sin tú Otra vez Tan solo eras una más Yo nunca fui Tan solo eras una más Vamos a mi canal El poludo El poludo Es los galancinos Para llorar Y nos nunca me verán en juicio Siempre me verás Fiestiado Esta noche Desde San Galancino Acabándose todo el chupe del mundo Hasta del padrecito En mi canal En el rato En el barrio BBC La escalancino Próximo 29 de septiembre En el grande latino Un sonido sorpresa Barrio de San Miguel Donalcina Ya nos vemos Y pide la comisión voluntaria Michelle El diablo Una más Pero no te vas En la feria anal de Don Ancina Quédate conmigo Quédate un poquito Un poquito En Bill Bain House Pero no te vayas Y porquería de él Quédate conmigo Mira que me muero Si es que tú te vas El Internacional Grupo La Ley 7 ¡Llévalo! La Ley 7 ¡Llévalo! Desde el Michelangelo Esta noche Para mi canal Michelangelo Es el diablo Para la gente Que nos acompañe El día de hoy Que nos dé a Dios Para Marcos Me quedó la sorpresa Me quedé mirando el mar Esa noche es especial para mi canal, el mara El boludo Esa noche y el casí No te da sin peso Tu venta de Dios No planeaba quererte Tan chulera un juez Tú eras un mamá Yo nunca fui de un mar Y todos los malditos guerreros Estaba a burlar Esa noche de sanguicho Todo era su mamá El cumbia en dos, el bachata dice granizo, la nene De amanecer el palo De la famosa luna, el dieguito, cuacha y otra Granito de sangre, vengo el mañana y siempre contigo mi grande corazón El cumbia en dos, el bachata dice granizo, la nene Escúchala Y limpiar Tú mi camino Y como, como enseñaba Yo no planeaba quererte La ley siete, rico y afortunado Tan solo eras un mamá Yo nunca fui de un amante Buscaba currarte Tan solo eras un mamá Pero no te vayas Quédate un poco Y Fabi Bonita Y la Cervana Serrera Pero no te vayas Quédate contigo Mira que me muero Si es que tú te vas Último cachito y se va a San Andrés Cholula en honor Al señor de Chalma Hoy En el migrante latino Al sabor de mi tierra TV Continuamos señores hoy ¡SUSCRÍBETE! 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 SUDCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Y es que yo te quiero 過去